No alcanzó sangre gris Pese a su espalda dormida, en sus camines no me quedan Vino por curar el infierno Me bastó, sonreí para escalarme la vida Y perseguí su sol con el toco de volar en su cuerpo Y al final me sacó de todo sin quedar Me es bañando un hueso si me arranca la verdad Y me escribe la ropa Y me escribe al reñelar El que desea ser un hueco De la libertad Que le imprime en los huesos Que le imprime en los huesos Que le imprime en los huesos Y me escribe al reñelar Y me escribe al reñelar Y me fue muy animal Y justo aquí en el interior Que se sacrificó Para y entregarme su apreciado amor ¡Vamos! 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 Por elinto que se presta enfrente A dónde vas cuando los días no tienen colores ¿A dónde vas mi corazón? ¡No escucho nada! A dónde vas cuando los días no tienen colores ¿A dónde va mi corazón? En una lucha, resaltando el olvido Busqué a alguien para que no lo llegara Y la verdad es que yo, por más que intentara Aún ahorraría verme a mí Una lágrima representa el olvido O es una carta para pedir perdón Mala suerte me dije también Yo soy el único así En cada espina, en cada barrio Habrá alguno por tu honor Nuestra compañera, solo me alegra El hecho de que hay alguien también Como vos, yo fui alguna vez Tenirse cualquiera con años es hora Y no es que te sirva de algo Solo te cruja para no ser como él Una caída no es un simple tropezor Y como dicen que un tropezor no es caída Para vos lo importante es ser Como quiera, como vos En cada esquina, en cada barrio Habrá alguno por tu honor No es que te sirva de algo 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 Esto es un pirata con los amigos. Voy volviendo despacito. Porque sube el pie suave. La mirada es malvada y solitaria. Toda noche que se va. Sé que ya no puede tanto. Que no puede dudar más. Las palabras con el tiempo vuelan alto. Yo quisiera ser igual. ¿Y quién es? Y de jamás. Pero ya ves. Voy a empezar. A sentirme bien. Desde el dominio. Los besos sin amor. Por cuidar el corazón. Esta vez. Ya no quiero pelear. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A con la ventana. Ya la miya se apagó. No, no, solo me encuentro yo Pero cambio como un vuelto No hay un día sin calor Como un perro que lleno sin que no estén Hoy buscamos sin razón tu atención Pero ya ven, voy a empezar a sentirme bien Desde el comienzo No hay un verso sin amor ¿Por qué? Por olvidar el corazón Esta vez ya no quiero pelear Y lucharé siempre para seguir libre Y triste nunca más Espera que con amigos Es más fácil de llegar De llegar Cuando vuelvas atrás No sé aquí estás Y tu espejo puedas mirar Será cuando entiendas que fue demasiado Vamos hermano, no te dejes caer La soledad junto al sol No es soledad Siempre queda algo por jugar No, 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 no Lucharé, que te va a sentir triste Vivir triste nunca más Este viaje con amigos Es tan fácil de llenar Como un barco que mi última es saltar más Hoy me voy a rodar estas penas casi siempre muy viejos Yo quiero llegar pero siempre termino en el mismo lugar Yo no sé qué pasó ni lo que va a pasar Hago rondas y sigo muy mal No me acuerdo por qué ella quiso partir Aunque creo saber por qué estoy así Cuando encuentre la salida Que vuelva esta noche a mi hogar Yo te estaré esperando Con el cuerpo a la mitad Te daré toda mi vida Y si tu risa no está No me quedaré sentado Mejor me vuelvo al mar Puede ser porque soy un colgado no más Nunca supe ni fechas ni años Sin embargo ya ves No es un número un mes El que dice quizás Si es que yo la olvidé No es un triste final Porque me lo busqué Entre diarios se duerme muy bien Solo pido que cruces El charco sin el que te acerques un día Y me vengas a ver Cuando encuentre la salida Y vuelva esta noche a mi hogar Yo te estaré esperando Por el cuerpo a la mitad Liberaré toda mi vida Y si tu risa no está No me quedaré sentado Mejor me vuelvo al mar Del retiro Salve Envivente Sonido Sonido Pon минутa Sonido 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 Sonido